Es su paso un trasunto de ideal tan completo, son sus ojos azules de tan raro fulgor, sella todos sus actos divinos secretos, no le habléis de amor. Es tan noble el prestigio de sus manos libres, es tan válido en rosa de sus labios en flor, hay en ella el misterio de los viejos Martínez, no le habléis de amor. Tiene el vago embelezo de las damas de antaño, en los lienzos antiguos en que muere el color, no turbéis el silencio de su espíritu daño, no le habléis de amor. Amén. 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 Amén.